La policía reportó la captura de un hombre por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Esto, según la autoridad, se logró gracias a la información entregada por redes de apoyo en operativos realizados en la jurisdicción del Magdalena Medio. Bueno, es una captura que, gracias a nuestras redes de apoyo y en pro de las campañas de prevenir el homicidio, las lesiones personales y todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana, la seguridad pública, activamos unos planes preventivos y operativos en el sector de La Fortuna. Planes que venimos haciendo con nuestro ejército de Colombia en pro de evitar que todos estos eventos o todos estos incidentes sigan incrementando los índices de mortalidad por lesiones personales o por homicidio. Según el coronel Iván Calixto, la persona capturada no presenta antecedentes. Logramos detectar una persona que cargaba un arma de fuego. Información que fue recibida desde una de las redes de apoyo y al momento de realizar la requisa le encontramos esta arma y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por tráfico y fabricación de armas de fuego. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento correspondiente según el delito imputado. Gracias. Gracias. Gracias.